Una labor bien, con mucha labor de humanismo, de solidaridad, tanto con los trabajadores como con los municipios. Había municipios donde teníamos la circunstancia de administraciones de hace nueve años, y eran circunstancias de crisis millonarios. Y bueno, era una circunstancia que inclusive ya el propio trabajador estaba desarrollando otra actividad, otra labor de trabajo, entonces fue una circunstancia poder disminuir de 17 a 4 nada más, estos 13, porque era una conciliación, nos permitió tener meses como estas para poder tener diálogo con ellos. Aún así, nosotros, por decirles que en el caso concreto, por este concepto, no ha habido ninguna demanda de ningún trabajador en donde pueda él reclamar que se le está descontando su propio salario, no ha habido ninguna circunstancia, eso no tenemos notificación a nosotros en nuestro propio tribunal, eso sí les queríamos comentar, y bueno, por supuesto que no va a ser legal, porque no es permitido, es totalmente ilegal, y ahí sería una circunstancia que nosotros obtuviéramos la denuncia de parte del trabajador que se le está descontando su salario para nosotros poder hacer un procedimiento en contra del propio presidente municipal, ¿verdad? Y segundo, decirles que la circunstancia de los municipios, y hay que decirlos claros, y no quiero hablar ni de partidos políticos ni de camisetas partidistas, la situación de los municipios es que a veces que se hace el despido, hacen una defensa para poder migrar los tres años, y después ya de los tres años nos da una circunstancia que a lo mejor nosotros, los otros presidentes municipales puedan tener la habilidad para poder arreglar el problema. Hay municipios donde tenemos casos de nueve años, de doce años, y son situaciones que ahí están, que se tienen que arreglar y que tienen una expectativa el propio trabajador. Entonces aquí, en esta situación, nosotros no estaríamos de acuerdo, esperemos que si usted tiene el dato diputado, con todo gusto convoque a los trabajadores que le pongan su propia demanda ante el tribunal, y con todo gusto nosotros es muy conveniente hacer el despierto que se le está haciendo. Y en el caso concreto de la UGED, pues decirle que los problemas de la UGED siempre han sido de manera cordial, nosotros hemos estado en dos negociaciones, han estado las negociaciones eminentemente tranquilas, a un buen acuerdo, a una buena negociación. Yo creo que la UGED ha dado un gran paso en madurez y en responsabilidad compartida, tanto de la autoridad como del trabajador. No hay ninguna circunstancia de un posible estallamiento de huelga, se acaba de firmar en el mes de febrero, en el mes de marzo, perdón, la firma del contrato colectivo, no hay ninguna circunstancia de un riesgo de estallamiento de huelga, hay una buena armonía, un buen entendimiento entre los dos paneles. Y en el caso concreto del hostigamiento de los propios policías, también no tenemos ninguna circunstancia de ninguna demanda, de ninguna queja, ni en la Procuraduría de Defensa del Trabajador, ni en la propia Tribunal de Consejería de Arbitráfico, no hay ninguna circunstancia que tengamos algún dato de este caso, de este hostigamiento. Si hubiese alguna circunstancia así, bien identificada, nosotros estamos en la mejor disposición de poder hacerlo conducente para poder hacer valer los derechos de los trabajadores que nos han dado.